¡Avance! ¡Titulares! CNC Noticias Matan en Santa Marta al bañil cesarense que había ido a buscar mejor vida Absuelto médico que había sido condenado por supuesto mal procedimiento en donde perdió la vida a una menor Al director de tránsito municipal le tocó pagar el parte y hacer curso pedagógico por estacionarse mal Lección aprendida Los corregimientos tendrán carne saludable e higiénica Colesar se comprometió a suministrarla y sin costo adicional Para marzo fijaron audiencia de abusador sexual detenido desde 2014 Estas y otras noticias en la emisión central CNC Noticias a las 6 de la tarde Canal 81 STV NET Y canal cncvallelupar.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!